Vamos a ver un informe a propósito de esta fecha que hoy conmemora el régimen de los hermanos Castro. Los cubanos pasaron hace 54 años y medio de una dictadura a otra dictadura. La vía hacia la toma del poder por parte del régimen de Fidel y de Raúl Castro quedó abierta tras el fallido asalto militar al cuartel de Moncada el 26 de julio de 1953. Hace 60 años un hecho comenzó a abrir el camino hacia la llamada revolución y posterior dictadura en Cuba. Fidel Castro, en la que se convirtió en su primera acción armada, asaltó el 26 de julio de 1953 el cuartel Moncada en la ciudad de Santiago de Cuba. El violento ataque en el que Fidel Castro estuvo acompañado de un centenar de guerrilleros resultó fallido. Al mismo tiempo, otras emboscadas simultáneas en distintos lugares de la isla fracasaron. El entonces abogado de 26 años pretendió, sin éxito, derrocar la dictadura del entonces presidente de Cuba, Fulgencio Batista. La mayoría de los asaltantes fueron dados de baja. Fidel Castro terminó entregándose a las autoridades y condenado a 15 años de prisión. Dos años después de la sublevación, Castro recibió una amnistía por parte del gobierno. En libertad, salió hacia México, pero sus pretensiones no habían cambiado. En diciembre de 1956, regresó a la isla para iniciar la lucha armada irregular. La huelga general revolucionaria que culminó en la más hermosa victoria de nuestro pueblo. El primero de enero de 1959, Fidel Castro logró tomarse el poder. Con su guerrilla organizada, pudo sacar al dictador Batista. Y mi reconocimiento emocionado y profundo al pueblo de Cuba, que es hoy orgullo y ejército de América. La isla vio entonces el ocaso de un régimen autoritario de siete años, pero uno más largo le esperaba, el de los hermanos Castro. Paradójicamente, Fidel Castro acabó una dictadura para instaurar otra. Y aunque el 31 de julio de 2006, el comandante Fidel se vio obligado a dejar el mando por razones de salud, su hermano Raúl asumió las funciones presidenciales y fue ratificado en febrero de 2008 por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Trabajaremos sin descanso para cumplir cabalmente las orientaciones de su proclama, las muchas que nos ha dado desde entonces y cuántas nos imparta en lo adelante. A nuestros días, la de Cuba es la única dictadura del continente americano, un régimen que completa en el poder 54 años y medio. En el programa de la noche continuamos con los protagonistas de la noticia. A esta hora, salud de Miami, en Florida, a Uber Matos Benítez. Si ustedes ponen este nombre en Google, se van a encontrar con una referencia bastante importante. Uber es excomandante de la Revolución Cubana. Estuvo junto a Fidel, frente a Raúl Castro, frente a Camilo Sinfuegos y Ernesto Elche Guevara. Hizo parte de ese movimiento que derrocó a Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959. Así es que para nosotros es un gusto tenerlo en el programa La Noche. Señor Uber, bienvenido al programa La Noche, NTN24. Buenas noches. Señor Uber, ¿usted cuántos años tiene hoy? Sí, estamos. ¿Cuántos años tiene usted, señor Uber? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 94 años completos. 94 años. Quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes, usted como uno de los que estuvo al lado de Fidel Castro, hace cerca de 54 años, cuando fue derrocado el dictador Fulgencio Batista. ¿Qué significado tiene para usted esta fecha, que hoy es celebrada con bombos y platillos en Cuba, pero que para otro sector en la isla representa prácticamente el inicio de una dictadura que ya se ha extendido por más de 54 años? Bueno, yo tengo muchas razones para pensar que la fecha esta es el inicio de la gran etapa que ha vivido el pueblo de Cuba en un largo medio siglo. Castro le ha hecho un daño inconcebible a la nación cubana. Todo lo que se diga es poco en relación con la verdad de lo que ha sido la revolución cubana. Éramos una república que, si bien es cierto que fue ofendida por el golpe de Estado de Batista el 10 de marzo de 1952, ha sido muy ofendida después, una cuantas veces más ofendida que la de Batista, en este largo medio siglo de engaño, de tiranía impuesta por los hermanos Castro Ruz. Señor Matos, como lo presenté al comienzo de esta entrevista, usted hizo parte de la revolución cubana, estuvo al lado del Che Guevara, estuvo al lado de Camilo Sinfuegos, de Fidel y de Raúl Castro. Yo quisiera que usted le explicara a nuestros televidentes qué lo llevó a tomar distancia a usted de los hermanos Castro y qué fue lo que finalmente lo llevó a que usted tuviera que pagar una pena de 20 años de cárcel en Cuba, en La Habana, Cuba. Bueno, el hecho de que apenas tomamos el poder, o lo puedo convencer de haber tomado el poder, el primero de enero de 1959, me di cuenta que la agenda no era la que se había dicho, la que se le había ofrecido al pueblo, los discursos de Fidel y los escritos de Fidel Castro y de otros voceros, sino que se estaba introduzando una dictadura sobre el país y que esa dictadura lo prevé y iba a ser honesta para la nación cubana, para el pueblo cubano. Pero lo fundamental es, como me di cuenta que la agenda era otra y no la establecí en el programa del 26 de julio inicialmente, pues entonces traté de separarme diciendo que yo no luché por esto, después de discutir varias veces con Fidel a lo largo de varios meses del año 59. Y entonces mandé una carta diciendo que yo me separaba, que regresaba al campo educacional porque yo era profesor, porque estaba en desacuerdo con el curso que iba tomando la llamada Revolución Cubana. Y entonces Castro me acusó de traidor, trataron de fusilarme, estuve cinco días en un consejo de guerra que me pedían la pena de muerte, iba a ser de un solo día y de ahí iba a parparadón y al final de los cinco días no se atrevieron, por la forma en que yo creo que me defendí y porque se dieron cuenta de que si me fusilaban, le iban a pasar la cuenta varios militares, llevaron más de mil militares para que apoyaran el consejo de guerra, donde se acostumbrara a gritar paredón, 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 y ya eso era suficiente para que se fusilaran al individuo. Resulta que esos mil oficiales, cuando yo hablé y dije, y con mi muerte se salva la verdadera Revolución Cubana, y se salva mi patria, bendita sea mi muerte, es decir, mátenme con tal de que se salve la Nación Cubana. Señor Matos. Cumpliendo el programa de la devolución. Los oficiales esos, más de mil, se pusieron de pie, los que iban a gritar paredón, me aplaudieron, y los que estaban allí, dijeron, si matamos a este hombre, alguno de estos nos pasa la cuenta. En resumen, se contentaron con condenarme a 20 años, y en esos 20 años hicieron toda clase de horrores, pero aquí estoy vivo todavía. Lo que lamento es, que a pesar del precio que yo he pagado, el pueblo de Cuba ha sufrido tremendamente, la Nación Cubana, que era una república, aunque ofendida por el golpe del Estado el 10 de marzo, se ha convertido en cualquier cosa. Cuba es un gran prostituto, una finca, que se llama los castros, cualquier cosa, pero no una república. Señor Matos, ¿esperaba usted que esta dictadura completara tanto tiempo? Porque de alguna forma, diferentes personas que acompañaron a Fidel Castro, en esa revolución que posteriormente se convirtió en una dictadura aún más fuerte, más férrea que la del mismo Fulgencio Batista, ¿esperaban ustedes que esta dictadura se extendiera tanto en el tiempo como se ha extendido, y que se fortaleciera tanto, y que durara finalmente tanto tiempo, casi más de medio siglo? Porque mire, los castros son gente muy astuta en la consolidación del poder. Primero lo engañaron con el canto, la de sirena de la Revolución Cubana, y después lo han mantenido bajo la presión terrible del aparato de seguridad, y de la mentira, y de toda la gran estafa del pueblo de Cuba. Castro es un hombre muy hábil, un tipo perverso, pero inteligente, y con todas las astucias del artista de Hollywood, y del político ese hábil que desde la tribuna engaña a la gente. Así es que son una serie de factores psicológicos, políticos, pero además ha utilizado toda la técnica de la represión. Todavía hoy en Cuba, los grupos que pretenden cambiar la situación cubana son reprimidos de una forma brutal por un lado, y en otro intimidados. En fin, ha sido un artista en el manejo del poder, como fue un artista en engañar al pueblo. Señor Matos, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa de la noche. Para mí ha sido un gusto tenerlo analizando lo que es este sexagésimo aniversario. Sé que fue uno de los comandantes, fue uno de los guerrilleros que al lado de Fidel y Raúl Castro, pues depuso del poder al dictador Fulgencio Batista en 1959. Señor Matos, gracias por esa entrevista. Pero quiero decir que estoy convencido de que el pueblo cubano va a terminar rescatando sus derechos, y que la nueva república no demora muchos años en esa realidad. Señor Matos, pues gracias por esos comentarios. Regreso acá a estudio con el señor Loaiza, otro de nuestros analistas que hemos invitado, en el día de hoy le he trasladado esa misma pregunta. Entiende uno que estos regímenes autoritarios se basan más en la represión que en el consenso. Pero ¿hasta dónde en este momento el régimen de los hermanos Castro realmente conserva legitimidad en la gente que está allí? ¿Y en qué se sustenta esa supuesta legitimidad? Porque uno entiende procesos a nivel internacional, guardando las distancias como el que vivió Siria, el que está viviendo Siria en este momento, el que vio Egipto, el que vio Libia, y fueron Túnez, fueron sociedades que de alguna manera cambiaron y se movilizaron para deponer un dictador. ¿Por qué en Cuba no ha sucedido esto? Hay dos cosas, Jefferson. La primera es que Cuba, al ser una isla, se convirtió en una isla cárcel. Está aislada. Y entonces es fácil, digamos, tener desde el punto de vista geográfico el control territorial y, por supuesto, de la población que está allí. Es una cárcel, yo creería que es la cárcel más grande del mundo. Hay 11 millones de personas que allí no pueden entrar y salir libremente de su propio país, de los cuales esos 11 millones, 9 millones han nacido dentro del régimen. Y desde pequeñitos el régimen se los quita a las mamás, a las familias, y se los lleva y los adoctrina y los pone a formar cada 8 días, a rendirle vítores y es gente que no ha visto ninguna otra posibilidad, que no ven otra forma y entienden que ese es el mundo. Ese es el primer hecho. Pero afortunadamente, en los últimos tiempos, gracias al trabajo de muchos activistas cubanos, de mucha gente que hace trabajo de solidaridad en América Latina y en Europa, que viajan, que llevan libros, porque los libros están prohibidos. Por ejemplo, aquí se publicó un libro hace unos 10, 12 años, que era el libro de los valores. Ese libro nosotros lo estuvimos tratando de mandar a Cuba y allá lo confiscaban porque era propaganda del imperialismo. Lo que aquí era una cosa, digamos, transparente para los niños, el libro de los valores, allá era propaganda. Pero por fortuna, gracias a todo esto, se ha venido generando una militancia cívica de oposición cada vez más fuerte. Fariñas es uno de ellos. Pero la represión en manos de Raúl Castro, que es un policía, que es el que manejó todo el tiempo el aparato de seguridad, se ha recrudecido. No olvidemos que en los dos últimos años han muerto en circunstancias bien extrañas dos de los tres cubanos ganadores del premio Sajarov, Osvaldo Payá y Laura Poyán. El tercero es Fariñas, que lo acaba de recibir hace un par de meses. Mueren en circunstancias bastante extrañas, bastante críticas. Y la represión no solamente del aparato policial y del aparato de seguridad del Estado es tremenda contra los opositores, sino también los grupos, esos que controlan los barrios y que persiguen, golpean a las damas de blanco, golpean a cualquier forma de expresión o de manifestación contra el régimen. Hay una cárcel que no permite ningún tipo de libertad. Permítame, vamos a una primera pausa a comerciales, no sin antes leer las opiniones que nos llegan a través de Twitter de la pregunta que hacemos hoy a nuestros televidentes. Tras 60 años del inicio de la denominada Revolución Cubana, ¿cuál es su opinión frente al país que ha dejado como resultado la dictadura de los hermanos Fidel y Raúl Castro? A esta hora, Claudia López Garzón nos dice que... gente muy confundida que se refiere a Cuba como sinónimo de democracia. Y los resultados que deja esta Revolución Cubana en estos 60 años, Daniel Merchan nos dice que... es un país detenido en el tiempo, de espaldas a la globalización, mermado económicamente y perdiendo su posición geoestratégica. Muy bien, nos vamos a una primera pausa comerciales, ya en el segundo bloque estaremos con más invitados. Hoy estamos hablando y analizando lo que representa, esa ambivalencia que para un sector representa, pues, lo que son estos 60 años de un hecho histórico que marcó el inicio de la Revolución Cubana, que fue convertida en dictadura luego, y que hoy, pues, es conmemorado con bombos y platillos en Cuba, en la nación caribeña. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.